La elección de noviembre 8 del 2023 Está marchando el batallón para hacer el juramento de la bandera, el juramento de lealtad de la bandera. Imposición, prometo lealtad a la bandera de los Estados de América y a la república que representa a los Estados de América y la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Se están retirando los cadetes. Derecha, izquierda, hacia adelante y se retiran. Ok, vamos a hacer la llamada al orden. Jesse, Gladys, aquí, 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 Lauren, aquí, Ralph, aquí, Lauren, aquí, Teresa, aquí, Julie, aquí. Ok, la participación del público, alguien que haya firmado para la participación pública. Uno, dos, nada, ok. Entonces, el enfoque a las escuelas alternativas de excelencia. Buenas noches a todos. Acabamos a mostrar esta noche una presentación con entrevistas de estudiantes y profesores o trabajadores. Daniela Esposito, una de nuestras profesoras, puso junto todo esto. Unas cosas que van a ver en estos videos son las actividades y los programas y los proyectos que los estudiantes han hecho por el cuadro de graduados entre ustedes van a ver y empieza la presentación con un video. La mejor parte del lugar es amigable, puedes expresarte tú mismo. Pueden ser ellos mismos. Pueden ser ellos mismos. ¡Cantarco? Pastor Fernando. Diarles. Adolfo. En el video se ve a los alumnos tocar el tambor. Se ve todas las actividades que hacen dentro y fuera de las escuelas, camping, hiking, exploring. Todas las personas y los profesores son leyendas y es como una comunidad. ¡Gracias! En ACE, todos los nombres, desde el educador del edificio, es un lugar fantástico por empezar. ¡Gracias! 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 que es tranquilidad los profesores son increíbles son agradables siguen los videos para seguir destacando a la escuela lo que es grandioso son los profesores que te comprenden que te dan la ayuda cuando ellos lo necesitan el centro alternativo por excelencia es agradable es muy especial que los estudiantes el lunes algunas veces es una guianza que se rompe en grupos pequeños y que se van afuera del círculo lo hacen en clases dentro de la clase y ahí hay es lo que hacemos es guiarles el tiempo de celebrar a los chicos con los proyectos los eventos es el dinero la guianza de agrandar las energías dentro del salón porque esto es duro porque algunas veces pondemos a las memorias o probablemente es una larga conversación hablamos acerca de las cosas del graduado muchas cosas que pienso que se alinean naturalmente de estas cosas antes que se gradúe el cuadro del graduado con las actividades y el atributo de los alumnos es potencial es un distrito que una vez queda escuela que es un beneficio es no solamente los estudiantes es todo el estudiante muestra que se está moviendo en la dirección correcta estos niños veniendo a los campos a las actividades es un paseo de camping o están teniendo algo que son diferentes cosas eso es una de las cosas que se atribuyen su grande enfoque es obviamente y promover y aprender y atender con las cosas que se vienen y mover o remover las cosas que les molestan o las cosas que se limiten no sé más qué decir no sé si hay algunas preguntas específicas atributos sí actualmente me refiero gracias gracias por salir por las cosas grandiosas que ustedes hacen en la escuela por los estudiantes de la comunidad porque la comunidad lo aprecia lo que ustedes hacen los profesores a los estudiantes viene la acción de gracias apreciamos toda la dedicación recordándolo a los que sirvieron que están en el cielo a los estudiantes el beneficio del servicio y el compromiso entre los alumnos y los profesores es muy apreciativo la junta lo aprecia es una de las llaves es trabajar en equipo el martes noviembre 2 siempre todos los martes hacemos el día de la acción de gracias una cena para ahí todos los estudiantes que ven ustedes son voluntarios y haciendo servicio de comunidad y ustedes van a ver 30 a 35 estudiantes ayudando con el tiempo y el porcentaje el 30% de la escuela se quedan en la escuela para dar gracias porque realmente es agradecer a la comunidad de Dambula porque hay a veces tiempo que hay preguntas o es escuela o es un largo porcentaje de población y todos quieren estar seguros que la comunidad sabe lo que han agradecido que están es todo acercar de dar para agradecer y darles el permiso de estar 179 días perfecta perfecta presentación son los reportes datos de reportes unidad una vez más gracias por estar aquí muchísimas gracias quieren tomarse una foto gracias 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 ¡Gracias! 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 Se están tomando fotos para el recuerdo lo siguiente van a tener las escuelas de Danbury el resumen o la data de presentación del año 22-23 solo quiero compartir con la Junta de Educación quieren compartir algunas datas del distrito hay dos escuelas que por esta razón la presentación que va a mencionar las escuelas elementales con todas sus las expectaciones cada año estamos seguros que la oportunidad de celebrar que las escuelas de las altas del alto crecimiento del distrito vienen con sorpresas con sorpresas las escuelas de South Street elemental con las experiencias de SES son algunos de crecimiento y el liderazgo que está a cargo con trayectorias de niños también la escuelada media que ha crecido considerablemente y la contabilidad y el índice de reporte del estado de Connecticut esta noche en las preguntas y respuestas del estado de Connecticut la contabilidad esta oportunidad de todas las escuelas están muy orgullosas de todos los directores el principal de Westside Middle School continúa el de doctora Kitsch Smith y un gran Carmen Rivera de South Street las preguntas están bien ok gracias por tenerme esta noche siempre he recibido los en en anticipación el proyecto proyecto para ustedes octubre primero fue el snapchat de distrito son los enrolamientos de los datos actualmente en octubre la colección 12.080 estudiantes están divididos en grados 42% de estos estudiantes considerables cualificados reducidos con el económico el desafasentimiento de 36% de aprendizaje en inglés de 14% de los estudiantes de disability y en el mes de noviembre y diciembre de nuevo en enero y otra colección en al final del año comparado del año pasado ustedes van a figurar y van a ver pero ustedes saben que el crecimiento de más de los bilingües aprendizaje multilingües el SAT día el requerimiento del conérico de estado es para todos los 11 lado no hay costo en las escuelas secundarias y para medir el benchmark de las matemáticas de ELA electrónicamente y ahora ellos son más estrictos que el año pasado la administración obviamente es un largo de complementamiento de exámenes para este año pasado por ELA el score de todo el grupo los porcentajes de los estudiantes que encuentran en la línea determinada de las expectaciones de los estudiantes fueron una alta necesidad de estudiantes que cualifican para el lunch gratis educación especial servicios múltiples hay tres categorías que se considera y que se necesita el porcentaje del punto de los estudiantes de ELA y de matemáticas siguen constantemente con todo el grupo y crecieron una alta necesidad por los para todo el estado también bajó el 3% para ELA en matemáticas es entre 7 es casi que se queda como el mismo el otro que se queda por el examen es la otra generación en 6 y 11 grados muchas personas les gusta comparar dejaron 18 19 allí y 19 20 estudiantes obviamente eso se ve en quinto grado con que se bajó el porcentaje de 8 grados y bajó como 9 en las escuelas secundarias de nivel y en la próxima generación la balanza equitativa de algunos que saben de los exámenes de el departamento de educación no administrarlo durante 19 20 escuelas ayer el año y está resumido de personas de 21 22 algunas veces para la data del año 2021 son y ese año es diferente es totalmente diferente en la participación del estado en general el tercer grado el nivel de 31 por ciento del previo año y el porcentaje como de uno a dos y el cuarto grado se levantó con el porcentaje de DLA de nuevo yo creo que todo el performance quedaron casi en lo mismo el porcentaje para los de quinto grado fueron de 41 a 34 por ciento 3 4 por ciento de los estudiantes del benchmark en el grado de 6 a 8 dieron el bajo de los estudiantes de la profeta el porcentaje de los puntos de 6 grados el sexto grado es transicional moviéndose a las escuelas medias y mantienen proficencia de una habilidad de estudiantes de sexto grado el de séptimo grado fue 31 por ciento en tercer grado se quedaron en lo mismo al 35 por ciento y el cuarto de grado bajó el 3 a 4 de 6 a 8 de nuevo se vio el increase el bajo del 16 a 21 por ciento un poco bajo de crecimiento y de 17 la próxima se va a enfocar página se va a enfocar en el crecimiento y el balance de la presentación nosotros buscamos el porcentaje average 17 la página 17 nosotros miramos cuál es el porcentaje el crecimiento y el balance para discutir lo que está midiendo es cómo es el porcentaje para que los estudiantes lleguen a su punto en cuarto grado el 22 23 de la escuela ella fue 60 por ciento quinto grado un average de estudiantes el 50 por ciento de su punto en el estado fue como lugares obviamente bajaron antes de su average el porcentaje del promiso de los elegibles fueron elegibles free y libre o sea los estudiantes con disabilidades de 47 en el estado que bajaron y algunos ambos con disabilidades que son elegibles para matemáticas miraron al cuarto grado ciento lo más alto en el área de crecimiento a los estudiantes tradicionales verdaderos con el data típicamente hicieron el cuarto grado de matemática pero formaron con un porcentaje de punto en el área quinto grado a través de 62 por ciento y sexto grado 43 séptimo grado y crisis el 59 y ocho grado en el séptimo grado y ocho grado fue reducido el 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 gratis como se dice y también bajaron con un cincuenta y ciento cincuenta y por ciento y levantaron un cincuenta y cuatro por ciento es lo que se estaba refiriendo en el empiezo con la presentación para enfocarse con los scores con los puntajes de crecimiento ahí están las respuestas del distrito gracias la historia que está pasando en el proceso de las escuelas el crecimiento las grandes sorpresas similares actualidades la estrategia de que están de las reuniones que se están haciendo alrededor enfocándonos en las técnicas y en el trabajo duro para celebrar que están mirando hacia adelante para cuatro y cinco ELA para un core de 45 con el crecimiento dentro de las escuelas medias para continuar por avenidas para seguir avanzando avanzando en los principales en las conversaciones del reporte del año de los progresos universales de los exámenes es universal a este punto está implementando la expresión para confiar con las necesidades de los estudiantes y cómo reaccionan en los progresos de las áreas y para seguir progresando con los líderes del distrito con los departamentos las escuelas los edificios los direitos de edificios el grupo el equipo para ver a los salones para todas las datas que las visitas que se revisan a continuación y se explora en las áreas para estar todos juntos en colaboración en el curso de este año ese es el esfuerzo que consumimos de las cosas de 100 días instruccionales alrededor de un calendario del año que se envuelve bien con la adición del desarrollo profesional alrededor de kindergarten 12 de español prácticas estándares de cuarto y quinto profesional desarrollo profesional en el currículum de este año de las escuelas medias trabajando profundamente para comprender el nivel y los exámenes personalizados y aprendizaje de software y el soporte de los estudiantes a tiempo la comunidad literatura atraer a través del arte de programas de kindergarten hasta tres la implementación yéndose fuertemente y directamente del currículum diseñado en nuestros principios profesionales los componentes profesional de desarrollo profesional es el mejor desarrollo comercial de estas conversaciones con el trabajo en esto siempre no es satisfactorio para concretar o hacer o levantar esas barras para los niños o nosotros mismos que continúen la llave que siga continuando gracias caro con el trabajo de la data alguna pregunta puede explicar un poco acerca de las de la salud instrumental qué se está haciendo en esas observaciones exactamente después que de las matemáticas en funcionamiento del ejemplo a través de las series de las altas escuelas quinto y sexto cosas tan improvisas usualmente se prioriza el término o largo plazo de información de las de los profesores o de los trabajadores al menos tienen tiempo para discutir en particular estrategias del gran nivel de la data alta en particular es una adicción pequeña que las coaches tienen que dirigir que están viendo algo alrededor en todo el lado en la progresión y el comportamiento profundo que los están llevando a través de departamento de coches hace la cita con los profesores y era posible con un pequeño grupo hacen el probamiento para el proceso como parte del proceso y pregunta rápida es está listado en el 2018 2019 en el 2015 2016 los los scores en algunos lugares sí antes de la pandemia los niños estaban como advertieron cuál es la meta sí porque como que se baja como que se sigue se vuelven a lo mismo que no sé cuál es la meta del distrito cuando están están empezando los 50 porque escucho lo mismo pero es casi lo mismo la edición responde a dónde creer eso fue cambiando alrededor cuál es lo bajo cuál fue anterior no sé no significa que la pregunta es una pregunta para esto los cursos los estándares de los niños todos los niños ese 100% lo más alto que se pueda siempre buscamos realmente algo con el tiempo con la prevención con los cursos del distrito que performa la meta que mencionan los puntajes hay muchas cosas en el lugar muy grande por ejemplo la población japonesa o china puede ser más para los estudiantes el support para los estudiantes sí absolutamente para los profesores realmente traer el artwork del programa es inteligente traerlo o hacerlo el distrito alrededor el ejemplo las 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 altas y bajas trayendo las cosas buscamos los incrementos de los estudiantes pero el crecimiento el el puntaje es importante es lo que usted quiere para su niño lo que quiere para el niño últimamente ese es eventualmente es el 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 puntaje es la especificación de los profesores y llegar en esa especificación el nivel de detail bajo de los niños son discusiones que pasan apropiadamente por grupo por salones dentro de crear intervención específicas para el grupo con los trabajadores viendo el porqué un estudiante uno dos de nivel bajo que ente al grado del nivel que está avanzando el estado compara al distrito el tamaño el tercer grupo en el performing index estaban buscando la contabilidad presente de eso por todo el estado un poquito en general urban district está dropping bajando la profidencia en los altos ratos rates que están altos obviamente acuerdo al distrito como en general como en todos solamente quiero rápidamente el el grande problema que tenemos es que constantemente dos o tres el el absetismo crónico de cinco o de siete ocho porcentaje crónico que van de regreso después de la pandemia es el 18% 18% absolutamente absolutamente pero su histórico históricamente es por eso que es importante que los niños estén todos los días y eso es lo que se experimenta a través del año la vez de los últimos dos años ese es el problema que tenemos viniendo a la escuela si los niños están todos los días van a crecer van a continuar tratando que los niños estén dentro de la escuela todos los días ese es el asentismo crónico del número que se está yendo es impactante y si puedo agregar agregar hoy el número de hora es 6 6 por ciento en dos meses eso fue el primer día presentarse un poquito más la diferencia de intervenciones de niños porque son estudiantes que tienen más intervenciones en la familia significativamente óptica durante todo el último año niños felices aprendiendo en orden educacional del progreso de administradores en las escuelas son remarcables ustedes tienen ASAT preclases o clases anteriores no tenemos específicos pero empezamos este año unas estrategias con el currículo todos los niños conectados a los estudiantes con Khan Academy que es gratis el ASAT preparación del programa pero no tenemos cursos específicos como desarrollo de las escuelas secundarias empezamos este año agregamos el PSAT grado 9 o este año el grado 9 10-11 PSAT dando a ellos las prácticas que cuenta y los profesores tienen acceso a la información eso es un poquito que se invirtieron con lo digital PSAT casi como estudiantes ayer ayudan a los estudiantes con el SAT sí fueron a la reunión y preguntaron las experiencias de corte y nosotros estamos alcanzando ganando estas jóvenes señoras con las escuelas gracias gracias aprecio a todos traer el data porque es algo que una información concreta tengo preguntas para usted primero como se se incriza el 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 la clase el tamaño de la clase los estudiantes al medio año típicamente empiezan con el enrolment eso en las inscripciones y absolutamente con con las inscripciones la army along con las no se cree con el espacio de ahora la comunidad tiene o continúa trabajando la ha cambiado la demografía y las inscripciones han han crecido la multilengua los 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 de aprendizaje de de muchas lenguas que requieren han progresado en inglés lenguaje mientras el progreso a los estándares completamente del punto de presentación alrededor de su máster el staffing exacto que que los desafíos que dan la certificación de bilingüe de las pero idealmente siempre trabajando nuestros estudiantes y el servicio para todos en el momento es suficiente quiero traer y mencionar que el mapa de este área está viniendo o está mirando a tres particularmente en óvero viene como particular hay todavía un poco un poquito de camino del mapa que se necesita profesionalmente en la escuela media en particular el enfoque del área muchos grados bajos en clases los profesores están tratando de las necesidades de las matemáticas el aprendizaje adicional y en general pedagogía están haciendo el cambio de todas las prácticas la matemática ha cambiado mucho pero se está trabajando a través de los profesores con la profesión en escuchar y en el trabajo de la escuela media elemental K3 tiene un gap entre 4 y 5 trabajando en la escuela media este año implementando progresión vertical empezando o enseñando a diferentes maneras el entrenamiento completo pero están continuando con el desarrollo profesional las cosas que se están los niños diferentes en los estudiantes crecen están teniendo bastante crecimiento estudiantes que están en bajo performance de la categoría de bajo performance están realmente profidencia están llegando allí con preguntas más antes nuestro meta es realmente que los estudiantes acogen al 100% de su crecimiento que eso es significativamente bajo creen nivel que en tres años será esa es otra motivación para estar segura que llegar al punto de destrucción que es importante eso esencial dependiendo en las escuelas mencionando eso las clases tienen acá los estudiantes de los niveles bajos como es el puente que se da esa lección la instrucción del trabajo si es muy desafiante los profesores y las diferentes preguntas grandes preguntas es desafiante para los profesores pero tienen muchos grupos de instrucciones grupo local por tiempo bloques de tiempo y algunas veces el grado nivel de concepto necesidad que necesitan el pequeño grupo para entrar en acceso del currículum y las habilidades que se parten con la grado de progresión de los estándares del cambio de la complicidad y los puntos entre la creatividad y la diferencia entre sexto grado los estudiantes como uno sabe que entran a esa habilidad que los estudiantes pueden edificar esa fundación es mucho otra vez mucha pedagogía profesional trainings es una fórmula hay una fórmula que en el aprendizaje del lenguaje de inglés hay una forma todos tienen un test pero todos no cuentan nuevos alumnos son nuevas personas que llegan los los el 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 score en la cantidad también es reportada pero el crecimiento es donde está su punto cuántos son los puntos el grado el nivel que está considerado para un año de crecimiento más especificado del aprendizaje usted está diciendo que en dos estudiantes un grupo y en otro grupo como este grupo entonces se mueve el profesor escribe el currículum o no del programa o como eso es diferente rico es realmente una habilidad es una razón un ejemplo compramos un asesman diagnóstico de asesman para la vida personal el software el pad es cero cero y las prácticas están trabajando en otro grupo los estudiantes trabajan en su grupo y las prácticas de selección y la práctica son tratando usted sabe que conectar en un plan de trabajo significadamente formando que eso vaya más como yéndose a obtener lo que ellos necesitan haciendo a través de los grados a niveles con tareas con prácticas son la profesora que está yendo la clase y todos los estudiantes están manejándolo es un programa es otro programa están tratando de hacerse el programa los estándares depende de los currículos en el curso los estándares guían a la profesora y los resursos son la profesora está clara en el camino le van a enseñar y las prácticas oportunidades adicionales y eso son las decisiones pedagógicas profesionales esas son las decisiones otros estudiantes que están estudiando tiene computador programas de computadoras y eso son herramientas en consideración técnica de acceso para general de construcción pequeña en los estudiantes que trabajan en la práctica y el modelo de ayuda eso debería 49 minutos por la semana eso es realmente comprando programas que está muy temprano eso es lo que estaban buscando gracias una pregunta la información de aquí que sequeamos por la versión queremos ver los números de crecimiento de que está creciendo los miembros la pregunta es el programa de tutoría es la palabra es sobre en la escuela South Street en todas las escuelas elementales del programa en lo que escribí en el grant están diseñados las oportunidades de las escuelas en cada que recibe un plan de desarrollo y administrarlo o la información los estudiantes tendrán la oportunidad que los profesores antes de la escuela y después de la escuela es invitar para participar antes de la escuela y después de la escuela las habilidades extras estándares del trabajo transportación para ciertas localizaciones cada dos se recibe la localización de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela y después la colecta de data de los estudiantes del certificado es como los estudiantes del programa empezarán la semana están felices de empezar algo pero cómo traer solamente quiero agradecerles las personas están haciendo las cosas correctas tenemos que tener más tiempo antes y después de programas esencial la habilidad es ok hay preguntas presentación la segunda la siguiente presentación yo sé algo acerca de información sobre el proceso pensando en las reuniones adicionales profesionales en particular como la observación del proceso la lección profesional de desarrollo limitado profesional de desarrollo que necesita proporciona las observaciones que se están referenciando no es necesariamente valuativa tenemos que para estar mejores tenemos que necesitar un currículo necesitamos tenemos que tener más tiempo para la data la información son las matemáticas del departamento del próximo año la mitad del día eso es para todos alrededor y el regreso de las profesores son las expectaciones de las prácticas pedagógicas basado en los estándares del espacio de la profesora que están enseñando y que están atrapiando a los estudiantes particularmente y hay mucho profesionalismo en esto y es completamente comprendido correctamente todo es realmente no es inmediatamente es un plan de acción que las escuelas escogen hay líderes del edificio las administraciones los currículos el soporte las estrategias para este año hay profesoras que están viendo cambios en los salones en los edificios que tienen que enterar todo el ciclo de empujar a las personas que es un ciclo que está pasando de punto de verdad en un corto plazo absolutamente alrededor todas las administraciones y los líderes del edificio específicamente los profesores están conectándose con las perspectivas de cada uno para una mejor escuela para todos la segunda presentación cabine del Dambury Middle School yo solamente quiero abrir con cara con a través de proyección inicial de las academias por 24 25 año que es lo que la junta últimamente el consul está el paget específicamente para el gabinete en la iniciación en la en la página entonces reconocemos que que sabemos el presentador está cambiando un poquito con una estimación de términos que empezamos ya no estamos contratando 70 empleadores necesitamos a través como que que mencionó la primera página es los estándar que realmente el costo la suma del costo que está dividida o cortada en diferentes números los que están hablando de esto es el apartamento de la academia la escuela secundaria está separada del salario esto representa el costo de la apertura de la nueva local que incluyen todos los los materiales 75.000 que eso se titula acá lo tengo todo como se dice separado a través del video el primer parágrafo 4 trabajadores están queriendo enseñar administradores profesoras secretarias enfermeras y está dividido desde la izquierda absolutamente a la derecha significativamente beneficios basados en el número de los trabajadores entre el plan la transportación del 19 es 19 a 40.000 y la transportación 612 2.000 2.000 es de 130.000 400 materiales de armamento y también están divididos en el momento John John y his folks antes de la graduación de la cantidad a través de esto que se llega 12 escuelas separadas misma localización 55 trabajadores en la escuela media la escuela media del proyecto las escuelas 360 asientos es suficiente que los estudiantes escuelas no escuelas no en el número que las escuelas media que en las escuelas secundarias es más larga el edificio más grande y los estudiantes traerán cosas a la academia las escuelas medias porque es una pequeña escuela usted está trayendo 55 nuevos trabajadores en adición al traerlos la necesidad total de la escuela secundaria son nuevos es una mezcla están trayendo otros otras personas nuevas secretarias tienen estoy en contra de lo que abrir es demasiado asociado a sus directores de asociaciones y encima de eso otra directora es mucho nos gusta esta propuesta pero es muy amplio está muy bien no estoy contenta con eso no hay personales de eficiencia porque estaban divididas de la escuela secundaria para el edificio más cerca a 1000 estudiantes 55 nuevas personal que causa con 55 profesores profesores personal 9.12 por high school práctica en el sexto y ocho 59 nuevas personas en esto el costo es lo que es un nuevo personal el número bajo que está trayendo para servirse 360 estudiantes del programa anterior el total del personal es alto pero esos 1100 estudiantes que estamos hablando déjenme traer de nuevo vamos a traer la academia acerca de siete high school teachers de las profesoras de la escuela secundaria ahora nuestras profesoras en las academias las profesoras están operando en el field pero solamente están moviendo siete para acomodarnos así que están viendo que la variedad del soporte de las profesoras como educación especial profesoras profesoras bilingües intervenciones intervenciones especialistas de media trabajadores sociales tecnología 26 personas en este lado pero siete nuevas profesoras mencionadas 25 años fue estimado o anticipado entonces la escuela secundaria del personal se divide o se parte en 210 en común en la escuela media en la página siguiente el personal que se presenta es nuevas profesoras 15 regulares salones escuelas especiales bilingües en lo mismo que la escuela secundaria pero el psicóloga social worker trabajadores sociales es el estimado total 31 y 2 millones y 515 tiene el costo porque necesitas psicóloga high school but you need one psicóloga de medicina uno por el lado que existe y el otro que se puede mover en el lado administrativo la escuela secundaria administrativa será el principal porque no no asesio principal es facilitador es mucho dinero las escuelas medias tienen principales en dos asistentes principales 115 típicos personal supervisión del modelo están sacando muchos programas de las escuelas secundarias para correr están dando a alguien principal posición principal es mucho dinero es tiene que ser consciente 13 están empezando 12 millones ahora 20 dólares diferentes se dijo que que no se realizara eso dos asistentes principales allí tienes que cuanta ayuda más necesitan es un nuevo edificio se necesita un nuevo principal nueva directora si esta es una escuela elemental principal y la escuela en middle school lo mismo es la posición del principal es una razón estoy tratando de comprender tu frustración la posición del principal es un director de asociación es la responsabilidad por cada pequeña facultad hay otros en las escuelas secundarias estoy hablando de este lugar as dos asistentes principales cuantos principales se necesitan cuantas directoras se necesitan es mucho eso es lo que yo estoy diciendo debería ser una directora una asistente directora física cuestión do you mean the los lectores de completos y los directores de asistencia eventualmente se va a llenar si están pensando si no se necesita la posición del principal y cuando el trabajo se termine eventualmente se llene eso es estar estimado de ahorita es más apropiado esta facilidad están haciendo dos directores asistentes más cuantos más se necesitan la y la directora y por ejemplo estos se dividen las escuelas medias los estudiantes ahora tienen 1400 estudiantes 1100 que están en la escuela y el nivel personal trae al principal dos sistemas diferentes sistemas principales entre entre las escuelas medias y similar que proporcionan a otras escuelas elementales usted está en conflicto este dual building con este building pero las escuelas tienen dos principales y tienen todos otros directores que le asisten hay muchos directores es mucho es mucho personal el el la junta lo aprueba la escuela secundaria del nivel la directora de asistencia tienen dos academias tienen cuatro entre esto o si tienen que decir megan es la directora de asistente es Danbury High School sean diferentes Dan va a ver todos esos dos lados alguien tiene que estar tiene que ver un líder este es Danbury High School building pero como los edificios están separados se necesita un líder en el campus de emergencia nosotros hablamos con respecto a eso las estructuras diferentes de tres profesoras pero ese es el modelo que actualmente existe estos números nos han cambiado ese que se presentó anteriormente no me gusta lo que las lo neces el y los asistentes directores esa es una cuántos asistentes directores hay entonces cuántos directoras se necesita yo sé que hay mucho trabajo pero en el edificio en junior high cuántos cuántos directoras yo quiero que usted el título pero el 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 líder usted está hablando del título o que usted no está de acuerdo o de los administradores es apropiado creo que no es necesario este momento que hay un asocio principal yo veo que lo que usted está hablando pero eso fue un investment que estamos haciendo para proponer la estructura que empieza que empieza la dirección con números negativos correctamente usted necesita manejar propiamente a los profesores y a los estudiantes es acerca de 20 millones si un cambio de eso Teresa este puede puede es dos marches por un edificio usted sabe bueno yo creo que Jesse 20 grants significa que algunas cosas absolutamente nada tenemos que pensar con este distrito puede ser la diferencia tú sabes es un título que es un título de posición en la escuela de 350 niños lo mismo no es lo mismo que 500 niños tienen asistencia principal yo también estoy de acuerdo con Jesse está tratando de decir que usted está moviendo si Dan es la high school principal y está considerado como parte de la high school están están mirando los dos edificios o just one building quien es el principal quien es el director y quien se reporta y quien se reporta a la academia la escuela ha terminado record entonces el donde la academia es donde estamos en el principal que es Dan Bury High School entonces va a remain como el principal y va a tener un principal que en la academia y a strong relationship con el principal como la escuela middle school y dos principales a high school son assistant principal no no assistant tiene problema y usted es con el assistant principal está tratando de ver las posiciones no quien es quien sino para 90 niños es como como la banda no es diferente secundaria secundaria es no es como en mi exhibición de existentes principales en la discusión del building un principal de la escuela secundaria y los dos principales bajo la high school expectation del sistema principal may provide más necesario si por una emergencia por supuesto van a compartir la visión y van a escribir el propósito de la high school diseñado que me que hace seguro que los niños que no necesariamente mezclen durante el día van a la cafetería de diferentes vidas con la asistente asistiendo suena como que suena como eso en números esta es especificación para esto aprueba el estado que pusimos juntos que tienen insertado de alguien que sabe del superintente del nivel que están diciendo de diferentes números o quien es más alto el nivel o cosas así es parte de la submisión de aprobar por la high de las escuelas secundarias en el school so hay educación que experiencias para los niños y con la ciudad de d'ambo trabajan el design de la arquitectura el diseño de la arquitectura en la construcción del edificio por la ciudad pero en el mismo tiempo decimos que van a hacer otro edificio eso es una parte de sumisión del estado pero la expectación del estado es lo que ustedes están escuchando esta noche es la apertura de la escuela en dos años tenemos que tener 360 estudiantes que es la mitad del millón hay una deficiencia de las escuelas secundarias los estudiantes del edificio pero va a costar como 300 millones de dólares pero las expectaciones de dinero del personal del edificio del es esta noche esta continuo y compartir la apertura de la escuela esta noche del taller es para tener que podamos discutir y esta noche porque la oportunidad nos provee la clarificación del rol del director del director asistente de las cosas que están pasando últimamente en las escuelas secundarias de danbury tenemos seis academias más una academia nueva que tenemos que liderar cada academia es largo la idea la comunidad es el líder dedicado al personal y aceptar el modelo es importante como la junta como equipo el modelo es importante pero Teresa como es la correcta pero está preguntando como si seguimos adelante están preguntando dan es últimamente en charles dos campuses y el otro director va a lidiar va a estar al frente pero ustedes también están escuchando que el líder en cada campo en la división al líder de las academias no quieren dejar pensando que el camino del compromiso del modelo es 1100 niños que necesitan líderes de academias en el edificio estoy diciendo siempre largo diciendo que por qué de nuevo comprometemos la integridad esta noche manteniendo la integridad de 20 plazos negativos esta es esencial proyección de la escuela secundaria del modelo de la escuela media del crecimiento a través de 1100 niños en Rogers Park a 900 que disputen en Rogers Park website middle school la escuela diseñada de 750 en adición a 750 que la capacidad a través de las escuelas media de las escuelas que están edificadas comprensible en escuelas media la actividad de capacidad de la capacidad de nuevo escuchando esta noche la capacidad es un hecho que estamos creciendo que tiene que pasar que al menos lo pongamos en el estado y la ciudad de Danbury es una oportunidad y un esfuerzo de enrolamiento de registración para sometir en la conversación está cerca a la data para abrir a este edificio esto significa que pero muestro usted mencionó que previamente los miembros del personal 37 estaba creciendo el personal y las expectativas que se estaba contratando las experiencias del personal del área del proyecto que estaba proyectado es más alta el personal actualmente es posible aquí nada de dos miembros yo recuerdo y el próximo año buscar de nuevo y de nuevo proyectar el proyecto de base definitivamente el salón son razones 51 a 55 31 a 37 creo que todo el área es importante 80 o 90 es el salario el plan de beneficios en el paquete 90 en adición para el beneficio eso es lo que se está viendo 80 en el salario básico los profesores el primer año 80 mil más beneficio en dos días están contratados como un número yo pienso el personal de profesores hay algunos cortes significativos en especial del servicio están tratando de mover y averiguar el salario para la regulación en inglés es el que traen del círculo alrededor depende de la operación de este año FTE fue incluido es el salario del costo de beneficios y entonces las personas tomaron la familia en beneficios en beneficios singular entre 25 a 30 dólares cada mes yo adivino o trato de por individual máximo la discusión acerca de administradores este es mucho del taller que se de la conversación de los personales esa es una negociación por la union como como para la posición creando posiciones pero impactando en la unidad nosotros tenemos conversaciones alrededor conversación ya estas acampas de las personas de espacio con conversaciones de los líderes como van a ser y con el verano una acción impactante no se puede hacer esas decisiones esta noche en el web algunas las mismas profesores negociaciones van a impactar a ellos puede impactar a part time dependiendo en ese schedule de nuevo las negociaciones las conversaciones van creyendo y vamos a ver cómo va las negociaciones pero eso viene lo siguiente estoy confundida estas son las cosas definición cuál es la descripción del trabajo comparamos al director no no va a haber una capacidad total en el tiempo particular es probable cuál eso es lo que se ve aquí asistente principal cayendo en la categoría principal si por favor no puedo hablar con la extensión de dos lo que quiero hablar el registramiento de las escuelas en el plan 24 25 años 25 26 año escolar 25 26 se van a mover 11 grados se van a mover el building 25 26 asignados van a ser academias asignadas no sabemos cómo vamos a hacer esto pero los 12 grados vamos a estar en la posición que necesitamos crear salones cuando se muevan personal de 10 11 necesariamente y quedarse un año y volver el otro año en los dos lados 25 26 realmente alrededor de 4000 o quizás 3000 o 2,900 en el corazón del lado west 2900 cuál es el número más cerca vamos no vamos a tener ese no tenemos que esperar 10 11 12 no creo que eso sea favorable para el calendario en la decisión para esa academia como el graduado de las escuelas secundarias en adición ahorita es más dinero en cómo se está enseñando de nuevo con lo personal con el director con el asistente cuál es la diferencia actualmente profesores es varía pero ahora está cambiando de semestre parte del calendario es enseñar en el camino nuevo grado son electivos calendario del día cuando los estudiantes electen su carrera actualmente le dan las instrucciones diferentes caminos que los niños escogen la visión cuando llegas a 10 11 12 grados para esas academias separadas el dean de esos estudiantes necesitan su por identificar estudiantes que regularmente académicamente requieren intervención y disciplina para resistir responsabilidades en estos estudiantes estamos enviocionando este modelo de certificación con estudiantes en la academia de 450 identificando el 10% de estudiantes que todos los días participamos la disciplina cada cosa pasa diario básicamente por individuos las intervenciones de las academias con las metas de la persona del comportamiento la academia el asistente del director de la academia el líder del asistente del coach no quiero confundir la palabra esa academia de 450 pero están lidiando Michelle's que es esta analogía y Michelle's learning to research como la intervención del support se necesita y la intervención del comportamiento del soporte del comportamiento Michelle está juntando con 360 la instrucción del líder ella será responsable por la supervisión del personal y responsabilidad de la población va a ser responsable de que todos los niños están para graduarse y después viene el porte del graduado del modelo del graduado y últimamente Michelle con la academia de graduación el principal del campus que es el principal asistente del personal del campus Michelle y yo tienen un asunto para compartir mi schedule dice que es así se cuida o la logística del building por alguna razón los padres no están felices con las respuestas de la academia de Michelle la academia y la personal que necesita la transportación del building y de todo el edificio tú estás encargado y Michelle estamos responsables para cómo viene el resultado de los niños de la graduación uno está responsable por los campos y otro de los estudiantes y otros y ellos con el día a día de las disciplinas y las intervenciones por lo que sales y las evaluaciones idealmente el modelo que teníamos o visitamos eso es lo que trabaja mejor nosotros donde estamos de nuevo nosotros donde estamos nosotros sabemos que presentamos la parte 2 13 millones de dólares de potencial pero el modelo significa ver la distinción entre esos dos trabajos es parte del ciclo de compartir con los niños y no tienen el sketch lleno para la carrera de deportación tienen que tener clases otras clases de explicación gracias nuestro segundo aquí son proyecciones de las escuelas y las otras protecciones custodiales de la staff secretarial etcétera cafetería y los de la escuela secundaria escuela media los lunches los almuerzos y el último página de preguntas están separadas generalmente cuántos van cuántas clases van a estar diferentes tipos de clases y los tamaños de clases pequeñas clases pequeñas en la estimación no estamos totalmente seguros del impacto por ejemplo está incluido toda la high school pueden incluir factores la librería de libros no están incluidos necesariamente pero pero piensan el proceso pueden explicar el paquete seguro como como los muebles como la parte del building con las cosas y una en los muebles actualmente pequeño necesita una construcción la ciudad está haciendo porcentaje del billete de las pequeñas equipments una llamada de materiales las pequeñas cosas consumibles de las cosas que de la librería previa los cambios entonces ese es el número de los salones incluyen regular es un número general obviamente las clases de ciencias el equipamiento la historia las clases de historia en diferentes escuelas secundarias clases tienen las oportunidades van a necesitar otras cosas el tipo de cosas solamente estamos estimando generalmente las horas o otro tipo el costo estimado del propósito para edificar esto esa es la proyección es un estamos adivinando con el registramiento dinámico en el contexto estamos preguntas de art y música la línea dice que va a ir tenemos la academia por el arte y no tenemos academia de arte está diseñado por los estudiantes que quisiera se refiere a preguntas que vinieron anteriormente nosotros los estudiantes van a regresar al campo principal es parte del típico lectivo en la música el periodo de graduado o los estudiantes continúan teniendo esos cursos es con respecto al currículo del calendario no estoy seguro quién lo hace pero la proyección del costo por esencial por las actividades extra estos son comunes procesos comunes necesarios necesariamente más conversaciones y más planificación transportación de la compañía actualmente el plan necesita el desarrollo de seguir los casos del trabajo y del viaje dinámico por lotería probablemente lo más importante pueden coger una larga transportación en el campo principal es flexibilidad en los buses hasta que veamos que los niños o esas personas usen generalmente en las técnicas del punto ¿algo más? con la currícula ¿cómo se va a hacer? clases ¿cómo se va a ir? vamos a tener una reunión separada con respecto a las clases o las clases de cómo va a aparecer más antes que después estoy seguro que las las transferencias van a tener un poquito de estándares el campus como se van despedir de 20 10 a 15 minutos anterior de la escuela secundaria o diferente de las escuelas de los deportes de las escuelas secundarias solamente planear todo eso para hacer algo de superintendente antes que empiece gracias por 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 esta noche francamente se realiza que está intenso considerar algunas cosas en la extrafón para decirle lo que se está haciendo con respecto a la transportación ahora están hablando con las metas y los enfoques que identifican la eficiencia de transportación nuestra situación financiera más específicamente de reserva y está investigado después se ha encontrado si hay más eficiencia en la existencia de viajar la proyección de trabajo de viaje algo que se reduce un poquito las personas primero empiezo con lo siguiente anteriormente el calendario de la escuela media global y mi disco quiero que no estoy compartiendo específicamente lo que está pasando ahorita algunas preocupaciones del calendario que está abierto en esa escuela algunos son de la cabinete del leadership y los líderes que se tienen preguntas de los departamentos por el segundo cuarto semestre necesitan el que se ha hecho en clases y cursos que se necesitaban y algunas diferencias filosóficas de la misión yo me reuní con la escuela media de Broadway con personal el lunes los miembros del gabinete en la posición tenemos un horario que necesitamos que ajustar y el personal estaba listo de dónde vienen los cambios de horario y el personal miró ahora obviamente estoy trabajando con mi equipo con el plan inicial es tratar del horario del lunes y dar unos dos días más para cuidar el calendario y discusiones siguientes con personal y el principal de la escuela y el equipo con el número horario y acerca con los horarios que hablamos del redness específicamente la inversión para otras escuelas medias el personal de nuevo apropiamente está en intervención con algunos talleres talleres que necesitan mi equipo y yo estamos tratando de buscar los recursos para lanzar en el lunes los miembros del personal relacionado con la discusión yo quiero compartir eso con ustedes el viernes mi equipo está trabajando por semanas a semanas interesado por parte de los y recreando estamos tratando de hacer dos juntos pero se está haciendo unos casos de reuniones para lanzarlo tratando de encontrar el número de los recursos de las logísticas para que esto suceda dos días más o más de dos días más para hablar de esto una pregunta estoy un poquito confundida este concern esta inquietud es por por los padres por 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 quién yo creo con el tiempo realmente al menos unos meses aprendimos que los desafíos de los horarios identifican el horario que necesitaba más el equipo tuvimos un paso y francamente la intervención de estos hicimos en el piso no no necesariamente exactamente fue los los las quejas de los padres de los profesores los estudiantes tenemos estudiantes que estaban yendo clases que supuestamente tenían que ir supuestamente y es algo que mi equipo notó y estábamos escuchando acerca del horario de la escuela y mi equipo y yo miramos más y más y a varias semanas aprendimos más de los desafíos de nuevo de los servicios de los que requerían estaban de los hechos de yo creo que escuchaba cosas de los personal y los desafíos del horario del gabinete y también vuelve directamente con el horario necesariamente no quejas pero ciertamente escuchamos inquietudes en este mundo una siguiente pregunta los estudiantes perdían clases donde en los de los de la graduación de los requerimientos de graduación en el middle school en la escuela media de graduación los requerimientos los se necesitaban que se necesitaba hablar cuánto antes tendría que hacer el cambio ahorita mismo el lunes y nosotros hablamos con los personal y el principal y dejamos que el lunes van a dar ante el próximo lunes acerca de esto qué pasa después de esto los los hechos estamos trabajando en el horario en el nuevo horario y y y nuevos inventarios el suporte inventarios tienen de acuerdo al horario y los cursos en tiempo real que necesitan de mes a mes o de week de semana van a tener nuevos horarios nuevas respuestas y van a tener nuevas respuestas que no es la posición que hacían qué van a hacer ahora las conferencias están teniendo los mismos profesores el email que se envió a los padres o a las familias la semana pasada la mayoría de los estudiantes con los mismos profesores es quizás fuertemente que el grupo cambie y van a tener matemática y inglés y ciencias sociales casi mayoría de las profesoras son los mismos y la posibilidad del pensamiento de los cambios van a cambiar un nuevo horario es bien y ya la conferencia de los profesores van a ser las conferencias de horario la oportunidad de conferencias con profesores importantes cosas trabajando con los niños a través de los sábados y en todas las áreas de clases en los cambios de periodo y los ejemplos para la mayoría continuará en los cambios de dinámicas de otros las conferencias van a cambiar y van a seguir cambiándose adelante son todos los cursos que se están los van a ser estructurados algunos estudiantes van a estar después lo que va a pasar es el sexto grado necesita matemáticas y computadoras las limitaciones de los números de estudiantes van a realizar las clases de 17 estudiantes y otras clases tienen 26 son las clases van a estar seguro van a balancearse los estudiantes los estudiantes se van a llenar con trabajos alrededor con números de otros ha habido bastante trabajo con horario de los 100 estudiantes y todos estamos claros que cada estudiante recibirá el horario que trabaje en lo más grandioso posible la la danbury high school de externship del programa de externship ayer en el noviembre 6 la escuela secundaria personal participó en la oportunidad de visitar a 30 negocios de las comunidades y organizaciones del comité de eventos y oportunidad para ir a la high school nuestro personal fue la comunidad yo les fue una de las que organizaron las visitas de los profesores en reporte y es un ejemplo que muchos profesores cuando están con la academia con la visita de la comunidad bienvenida del centro con las familias el punto que aprendieron acerca de servicios cómo tratar a personas en la comunidad pero nuestras profesoras fueron aplaudidas de la acción y hablaron cómo la transferencia y el currículo de expectaciones para los niños en sus respectivas clases en el mismo servicio académico nuestros profesores visitaron la policía del departamento de policía el la librería judicial todo absolutamente hablaron sobre el impacto de las instrucciones de las respectivas clases la academia y hablaron con respecto de las biodeasel plan 35-55 high schools diplomas certificación de que hablamos La compañía fue, wow, lo que necesitan ahora. Es grandioso, absolutamente. Son energéticos. Realmente regresó con una entusión de clase. Nuestros profesores hablaron, hablaron, conversaron entre unos a otros. Ellos estaban muy sorprendidos. Cuántos negocios de damburis, de las construcciones de los edificios, de las compañías. El grupo que fue allí, fueron parte de la relación, del camino. De estas industrias. Pasaron tiempo hablando de esto. Cómo fueron creados los problemas. Con el código. Con las habilidades. Con el soporte. Cómo pasaron con Westcon, la formación. Pagaron cómo agarrar el master degree. La escuela secundaria de Interchip. Fueron las oportunidades de los negocios en Damburí. Hubo un poquito más de aprender de los negocios. Un programa maravilloso, creado por ambos, los profesores. Y cómo prepararon para hablar con las industrias. Algunos profesores regresaron y no podrían creer cuatro millones de server security que se tiene ahora. Con las áreas que están creciendo. Uno de los caminos que he seleccionado, interesado, fue el server security. Que eso significa, hablando de los niños, porque no saben del campo que ofrecen, los trabajos que se vienen ahora. Empiezan $70,000, $85,000 ayer. Estoy muy chagre de haber regresado y hablar con los estudiantes de estas cosas. Y hablar con respecto a lo que es el siguiente paso. Con las academias individuales, las partes de actividades, con el currículum de aplicaciones, las habilidades, razonando con el empiezo de la discusión con los estudiantes que realmente traen. Con la exploración del currículum, el server security es una área que nos hace seguro en ambos áreas. La familia y los estudiantes. La oportunidad para ir en el camino. Todos muy energéticos. Es un trabajo increíble, con el número de negocios que contamos. Que las profesoras tienen que escoger, procesar y saber lo básico del camino. Que es altamente productivo. Muy energizante. Último, pero no por ser último, menos importante, en Connecticut, Western Connecticut University, el presidente, Rob Camel, invitando al doctor Casamiro, y yo a la celebración de College Today en el campus, la oportunidad de ir y hablar sobre nuestros colegas, a los estudiantes, la generación primera y la oportunidad, la aspiración de palabras de los candidatos que se graduarán pronto, en los educadores que nos inspiran. Y son informaciones, las mismas personas que se graduaron en la high school, vienen al distrito con la capacidad del futuro, que todos estén seguros con respecto a lo que fueron estas noticias. Pregunta. ¿Besado en esa graduación, hay un intento que este año coordine, coordine la graduación, los días de graduación un poquito mejor? Estamos coordinando no tener conflictos, particularmente en las oficinas oficinas del año pasado no vamos a tener nosotros no vamos a tener esos conflictos ok algo más está la moción se termina secundado por Teresa todos en favor sí y 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